Wynham Garden Hotel at Palmas del Mar y Peroni presentan Long Weekends Jazz at the Wynham Garden Sábado 29 de Noviembre, comenzando desde las 7 de la noche con la presentación directamente desde Texas El trompetista de fama internacional, Pete Rodríguez Y el talentoso baterista, William Machado y su grupo, Puente Palmas Home Owners y huéspedes del hotel entran gratis Entrada General, 10 dólares y te incluye una Peroni bien fría Además, contaremos con Happy Hours y ofrecimientos gastronómicos Y también recuerden el Warm Up Party en el lobby comenzando a las 5.30 pm Y el After Party at the Pool a las 11 pm Produce Dream On Production ¡Te esperamos!